El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que han acordado con las formaciones políticas y el gobierno canario caminar de manera confidencial para conseguir el mejor acuerdo para los menores migrantes no acompañados. Lo escuchamos y darle un like y describe lo que piensas en comentarios. Nosotros hemos establecido un acuerdo entre todas las partes de máxima discreción y confidencialidad y yo voy a respetar absolutamente ese acuerdo. Quiero, y es el deseo del gobierno de España, que esto llegue a buen puerto y, por tanto, estamos en estos momentos en contacto permanente, los distintos representantes de formaciones políticas, gobierno, en este caso de Canarias, gobierno de España y, por tanto, voy a respetar lo que hemos acordado, que es caminar de manera confidencial, discreta, para conseguir el mejor acuerdo. Cuando ya lo tengamos, si finalmente así es, habrá momento para hacer público todo lo que se ha trabajado en las semanas y meses anteriores, porque la voluntad es que esta vez podamos conseguir avanzar en una modificación del artículo 35 de las Cortes Generales. Pero entiendan que cuando llegamos a un acuerdo de discreción, de trabajo interno, de reuniones entre las partes con caminos en los que podemos encontrar puntos en común, no distorsionemos todo eso con sacar información de las mismas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.